Bueno, uno de mis grandes objetivos es revalidar el título mundial, que lo tengo en agosto. Luego otro de los objetivos es estar entre las cinco primeras de ranking mundial. Y luego otro es empezar a ganar los superseries, que son los niveles de máxima categoría de badminton. Cumplir los objetivos que me he marcado en la temporada y a largo plazo una medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Pues yo el primer consejo que le doy es sobre todo que disfrute de lo que hace, que elija lo que elija, que se lo pase bien, que se divierta y ya una vez que empieza todo, pues que empiece a practicar lo que de verdad le gusta. Siempre dejo el raquetero, abro el bolsillo donde tengo las raquetas, bebo un trago de agua, coloco bien la toalla en mi bote de agua y ya me voy donde está el árbitro y la rival. Mi clasificación más por ranking y de momento solamente me tengo que mantener, pero sí que es verdad que me gustaría subir en el ranking para coger mejor posición de cara a los cuadros y a las cabezas de serie. Bueno, para mí los Juegos Olímpicos es increíble, es digamos el sueño que todo deportista sueña cuando es pequeño. Se me ponen los pelos de punta.